Buenos días. Por segundo año consecutivo, Comisiones Obreras está presente en FITUR. En esta ocasión, la Confederación Sindical, la Unión de Madrid y la Federación de Servicios. Lo que queremos es exponer que el turismo tiene que venir acompañado de trabajo y condiciones decentes. Queremos apostar por la profesionalidad y poner de manifiesto todas las herramientas que el sindicato pone a disposición de trabajadores, de trabajadoras y también de las empresas. Y queremos apostar por el turismo responsable. Queremos exponer el proyecto de Hoteles Justos, que en el transcurso de FITUR se va a firmar con un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo, en el sentido de apostar por los hoteles que tengan un sello de calidad que oriente a los clientes para que puedan seleccionarlos en función de que se cumplan las mejores prácticas laborales. Gracias. 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 Gracias.